Con el compromiso de nuevas inversiones en Valledupar, se cerró la visita realizada por los Ministerios del Interior y Salud a Valledupar y demás entes institucionales. Uno de los acuerdos fue la cofinanciación de 12 mil millones de pesos por parte del Ministerio del Interior y 2 mil por el Ente Territorial para la Construcción de la Nueva Sede Administrativa de la Alcaldía de Valledupar. Junto con el Alcalde de Valledupar, financiaremos la nueva sede de la Alcaldía de Valledupar con una inversión que oscilará entre los 14 mil 500 millones de pesos. Con esto buscamos darle a Valledupar una alcaldía donde puedan tener todas las secretarías, indicó Daniel Palacios, ministro del Interior. Los temas puntualizados en la mesa de trabajo con el Gobierno Nacional permitieron que se identificaran puntos de trabajo en temas de infraestructura, seguridad y plan de vacunación. Para el mandatario de los Vallenatos, Melo Castro González, es muestra del compromiso y respaldo para la capital del Cesar. La visita de los ministros muestra el compromiso en construcción de ciudad. Estas inversiones son muy importantes porque permitirán el fortalecimiento de la institucionalidad de toda nuestra alcaldía, concluyó. El nuevo centro administrativo de Valledupar estará ubicado en el antiguo lote de IDEMA, el cual permitirá el acceso de la comunidad a las instituciones municipales.